¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal La Selecta por Siempre. En este video quería hablar acerca de nuestra Selecta de Playa y México. Estas dos selecciones jugaron la final de este torneo clasificatorio de los Juegos Mundiales de Qatar. México ganó con marcador de 5 a 4, un partido bien reñido, bien disputado. Y en mi opinión, yo creo que nuestra Selecta podría haber ganado, pero no se pudo. También hay que destacar que Tim Ruiz no pudo jugar puesto que estuvo suspendido, así es que no estuvieron al 100%. Pero yo quería hacer una pregunta, yo quería saber qué creen ustedes, a ver si pueden poner su comentario, su opinión. Mi pregunta es, ¿creen que existe rivalidad entre El Salvador y México cuando hablamos del fútbol de playa? Bueno, para esto quería ver cómo están las dos selecciones en este momento y cómo les ha ido en partidos entre sí en la última década cuando hablamos del torneo premundial. Así es que veamos. Bueno, en el ranking mundial, México está en el puesto número 15, Estados Unidos 21 y El Salvador 28. A nivel de CONCACAF, México es número 1, Estados Unidos 2 y la Selecta 3. Obviamente México y Estados Unidos tienen mucho más recursos que nuestra Selecta. Estamos hablando de que estos países se van para Europa, se van para Sudamérica, al Caribe, participan en muchos torneos internacionales. Y bueno, cuando hablamos de nuestra Selecta, en los últimos torneos nos ha ido más o menos mal, puesto que no clasificamos al mundial y también nos fue mal en los bolivarianos, los juegos bolivarianos. Y obviamente siempre que hablamos de nuestra Selecta, hay problemas de logística, hay problemas de los jugadores que no les pagan, hay problemas de la federación que no apoya. Y bueno, a pesar de eso, quiero destacar que nuestra Selecta está en tercer lugar a nivel de CONCACAF. Pero creo que no estamos al nivel que deberíamos, puesto que no hay apoyo. Así es que así es como estamos en este momento. Pero bueno, lo bueno es que acabamos de clasificar este torneo en Qatar, que va a ser en septiembre. Ojalá que sea uno de muchos torneos para poder foguearse. Ojalá que de aquí para en adelante haya más apoyo. Hay un nuevo gobierno y vamos a ver cómo está ese apoyo del INDES, por ejemplo. Así es que veamos cómo nos ha ido en la última década contra México. Bueno, veamos qué ha pasado entre El Salvador y México desde que se empezaron a enfrentar en el 2007. Cuando fueron al premundial, la Selecta contra México perdió 6 a 4. En esa ocasión nos fuimos al mundial y perdimos todos los partidos. En el 2008, El Salvador cayó contra México 4 a 2. Si fuimos al mundial, en el 2009 la Selecta perdió 4 a 1. También fuimos al mundial en el 2010. El Salvador le ganó a México 4 a 3. Pero en la final caímos 5 a 3. En el 2013, en la semifinal, El Salvador y México empataron 3 a 3. Pero El Salvador ganó en los penales. Así es que como pueden ver, han ganado 2 partidos y perdieron 4. Pero algo que destacar es que muchos de estos partidos fueron semifinales o la final. Así es que en mi opinión sí existe rivalidad entre El Salvador y México. Obviamente México tiene la ventaja de 4 partidos contra 2. Y ese es mi punto, que a pesar de tantos problemas que tiene nuestra Selecta de playa, rinden al máximo y dan la cara por nuestro país y nos dan alegrías. Es cierto que quedaron en segundo lugar, pero estamos hablando de un segundo lugar en la región. Con problemas logísticos, con problemas de los jugadores que no les pagan, con problemas de los jugadores que se tienen que ir porque tienen que alimentar a sus familias. Estamos hablando de otra vez que han clasificado un torneo internacional. Imagínense que si hubiera el apoyo necesario para este grupo de jugadores, estaríamos hablando de quizás una potencia mundial. Pero no se puede, puesto que no hay apoyo. Como repito, sí creo que hay rivalidad entre El Salvador y México. Estamos hablando de México, una potencia a nivel regional. En todos sus deportes tienen los recursos necesarios para poder preparar a sus jugadores profesionalmente. En cambio, nuestros jugadores están a nivel semiprofesional, puesto que tienen que trabajar para alimentar a su familia. Y luego esperar a ver si la federación o el INDEX los va a apoyar con esa ayuda que les dan. Pero a pesar de ello, están dando la cara por nuestro país. Y uno no más espera a que cambien las cosas. Ojalá que los apoyen mejor en el futuro. Ojalá que hayan patrocinios. Y bueno, ¿qué piensan? ¿Cuál es su opinión? ¿Creen que la selecta puede llegar a un mejor nivel? Si existe el apoyo, apinen.